Yo aprecio mucho a mi mamá porque ella es tan amorosa y cariñosa y siempre ha estado aquí por mí en momentos duros y difíciles. Yo siempre sé que puedo ir con ella y ella está ahí para como apapacharme y darme abrazos y me dice cosas muy bonitas. Y pues me siento muy afortunada de tener una mamá como tú. Mi mamá siempre me dice que los niños escogen a sus papás antes de que nacen y yo definitivamente siento que escogí a mi mamá. Me siento muy bien de tener una mamá así. Don't cry.